¡Leo! ¡Vamos a ver cómo te va a ir esta semanita que yo siento que te va a ir genial! Aunque bueno, tenemos también, pues ya sabes, hay claroscuros en la semana, pero hay más claros que oscuros. Bueno, en general creo que esta es una semana donde Leo va a estar buscando la seguridad en todos los ámbitos de su vida, incluyendo la amorosa. Esta es una semana donde de repente te vas a estar cuestionando si estás bien, con quién estás y dónde estás. No importa si es el trabajo, tu casa, tu familia, los amigos. Es una semana donde vas a hacer un análisis de lo que hay en tu vida en este momento y de qué es lo que tú necesitas para ser feliz. Y te digo que qué bueno, porque es lo que deberíamos de hacer todos. Los resultados, pues ya los verás, al fin de semana va a haber personas de las que vas a decidir que te quieres alejar. Otras personas que te vas a preguntar por qué no te has acercado más y otras tantas que te vas a preguntar por qué tienen tanto tiempo en tu vida si ya las deberías de haber sacado hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque son personas que son una mala influencia para ti, porque son personas que no te están aportando absolutamente nada bueno en tu vida o porque de plano son personas que te meten en problemas y nunca te ayudan a nada. Así que Leo, suerte con eso. Por otro lado, creo que ya se dieron cuenta que ustedes también son de los signos que amanecieron todos chulos de bonitos, tanto ellas como ellos. Por ahí vamos a tener en tu cielo al sol y a Venus y esto, mis ángeles, es buenísimo. Sobre todo si hablamos de situaciones amorosas, me les va a ir súper bien. Bueno, bueno, no sonrían los casados. A ustedes no tanto, pero mal tampoco. Lo que sí es que tanto solteros como casados van a ir por ahí, mis ángeles, haciendo que caigan desmayados y desmayadas de lo bien que se van a ver. Y es que yo creo que ya empezaron ustedes a ver que andan vanidosones. Ahora sí regresan y se vuelven a ver en el espejo a ver si van bien peinados, si se les ve bien lo que traen puesto, si huelen bien. Así es de que lindos que se van a ver y vanidosos que van a estar ustedes. Madre mía, a ver cómo le va al mundo con ustedes. Tanta belleza, mis ángeles, caramba. Pero bueno, los casados. Aquí vienen los claroscuros. Muchos de ustedes esta semana, como ya lo dije, van a estar revisando su vida. Si están con quien deben y con quien quieren estar, etcétera, 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 etcétera. Aquí, mis ángeles, muchos de ustedes van a tener encuentros con otras personas, algunas personas del pasado, que me los pueden hacer dudar de sus relaciones actuales. El consejo de la abuela ya se lo saben porque se los doy pues a cada rato, si no en el horóscopo mensual, en el individual y si no en el general. Pero siempre les estoy diciendo lo mismo. El amor es algo que construimos en nuestro día a día. El amor, mis ángeles, lo vamos nosotros haciendo a través de la admiración que sentimos por nuestra pareja, por diferentes cosas que van sucediendo a lo largo de nuestra vida. Cada quien sabrá por qué admira a su pareja y son personas que nos dan la seguridad de que nosotros sabemos de que pase lo que pase, esas personas van a estar ahí para nosotros. Ya se pasó la prueba de fuego del dinero, con mucho dinero, sin nada de dinero y ahora sí que teniendo que trabajar los dos. Y si la pareja siguió junta es que no hay intereses. Lo que hay es amor y bueno, intereses, por qué no, pero fuera de lo económico, mis ángeles. Muchas ocasiones cuando conocemos nuevas personas, en ocasiones nos ven que traemos un buen coche. No saben estas personas que ese coche, maravilloso, lo estamos pagando, no es de nosotros. Nos ven que vivimos en una gran casa y esa persona no sabe que estamos pagando una hipoteca, no es nuestra casa. O muchas veces vivimos en una casa prestada, qué sé yo. Ese tipo de personas se van más bien por lo que ven, no por lo que sienten. Así que el día que ven que ustedes, pues no tienen el dinero que se supone que deberían de tener, ni los medios que se supone que tenían, simplemente me los mandan a volar. ¿Y qué les quedó? Únicamente la pasión, ni uno que otro buen momento, aparte de un corazón roto y una autoestima en el suelo. Así que mis leoncitos, esta semana a pensar, ¿eh? Ay, sí, ya sé, la abuela es tan trágica. Luego me los pone a pensar en cosas tan horribles, yo sé, mis ángeles. Pero es que ese es mi trabajo, los tengo que hacer que piensen, mis ángeles. ¿Quién les manda a hacer tan bellos ellos y tan bellas ellas? Alguien les tiene que decir que hay que meter el freno para que no se me metan en problemas. Pero bueno, casados, advertidos están. Y la abuela no responde por leoncitos distraídos. Pero bueno, en el amor para los solteros, bueno, ustedes, chicuelos, hermosos. Ustedes van a andar, mis ángeles, como esas burbujas del champán. Y aparte de eso, listos a que me los inviten a cualquier lugar, porque ustedes van a estar queriendo fiesta esta semana. Y qué bueno, pero no se les olvide el COVID. Ay, ya sé, la abuela tan agua, fiestas. Y le faltó decir, sí, exacto, se me ponen el cubrebocas, mis ángeles. Sí, pueden andar por allá las odaliscas y la gente de Arabia con esos velos en la cara todo el tiempo. Que no puedan andar ustedes con el cubrebocas. Hasta se ven más sexys, mujeres. Ahorren en lápices labiales. No se les ve la boca. Y los que quieren pasar desapercibidos el cubrebocas, unos buenos lentes negros y una gorra. No, hombre, mis ángeles, no los conocen ni su mamá en el súper. Así que pónganse de moda y pónganse el cubrebocas, mis ángeles. Ay, ya vieron la abuela. Bien que saben que a los leones les gusta la moda. Ya se los manejaron por ahí. Pero de todos modos se lo ponen. La semana va a ser muy buena para ustedes los solteros. Disfrútenla, mis ángeles, si no prometan lo que no pueden cumplir. Ahórrense, por favor, malos momentos. Porque ustedes también, mis ángelitos, con eso de que el prometer no empobrece, se meten en cada lío. Desde que empiecen a salir, ya se los digo, cada semana, mis ángeles, hay que avisar. Porque esta semana, de verdad, mis ángeles, que van a andar lindos, lindos. Pero, bueno, ya saben, yo siempre tengo un pero. Cuidadito con andar de gastalones, queriendo quedar bien, gastando más de lo que pueden gastar. Porque se les antojó hacerle regalitos a ese motivo de sus pasiones. A ese motivo de su alegría. Y esto está muy bonito, pero opten por una florecita, cosas no tan caras, que no me los vayan a poner en vilo. O estar pensativos, noches completas, porque no saben cómo van a cerrar el mes. Pues dicho lo anterior, ya lo saben, mis ángeles, bien atentos. Y, bueno, en el tema de la salud, fuertes y vigorosos. Hasta que alguien me les estornude y me van a resultar con problemas de gripitas, catarros, resfriados. Mucho cuidado, mis ángeles, porque esto es lo único que me los puede estar molestando esta semana. Ya se la saben, si ven que tienen fiebre, si tienen tos seca, a correr con el doctor. No porque se vayan a enfermar del bicho, ni mucho menos, pero más vale prevenir que lamentar. Esta semana los leoncitos vamos a cuidar todo nuestro sistema respiratorio. La semana en sí va a ser muy buena. Aquí tienen esas caras, se van a sentir, pues, ahora sí que fuertes y vigorosos. Pero una gripilla, pues, mis ángeles, nos da cada año, no se me alteren. Simplemente ustedes pueden salir premiados con un buen resfriado. Si ven ustedes que está lloviendo, pues, traten de no salir y si salen, sálganse preparados y listo. Pero hablando de lo que les decía, que van a andar como burbujitas de champán, mis ángeles, por favor, no se me fatiguen demasiado o se les van a hacer los días eternos. Van a estar bostezando, cansados, a dormir a sus horas. No se me desvelen por desvelarse y tómense sus tiempos para comer y dormir. Sí, ya sé cómo doy guerra con eso, ¿verdad? Ya tienen una mamá y aquí está la abuela dando lata, ¿verdad, mis ángeles? Bueno, ¿qué quieren? Ese es mi trabajo, un tironcito de orejas. Así es de que qué le vamos a hacer. Pero bueno, mis ángelitos, dicho lo anterior, ya saben, ¿eh? Hay que cuidarnos de los resfriados. En el tema del dinero. Aquí, mis ángelitos, esta semana me revisan muy bien lo que van a comprar. Asegúrense que las compras que van a hacer son compras que están no solamente bien pensadas, sino que si les venden algo blanco es porque eso que les están vendiendo es blanco. Si me les venden algo grande es porque eso es grande. No me les vayan a salir con algo chiquito. En una palabra, es una semana para que cuides tus inversiones. Que lo que te vendan sea realmente lo que estás comprando. Fuera de esto, mis ángeles, pues no te va a faltar, no te va a sobrar. Ahí seguimos sembrando en espera de recoger nuestra cosecha. Aunque si te dedicas a las ventas, lo más probable es que esta semana sí hagas muy buenos prospectos. Aunque por supuesto, ¿eh? Esos no se dan solos. Hay que trabajar, mis ángeles, las llamadas, las citas, y de seguro me les va a ir muy bien. Y en el trabajo. Bueno, mis ángeles, en el trabajo muchos leos esta semana van a estar considerando si es que pueden trabajar por su cuenta para independizarse. Los leones van a querer ser sus propios jefes. Esto, por supuesto, que es muy aplaudible. Qué bueno que quieran independizarse. Sin embargo, mis ángelitos, les recuerdo que no están los tiempos como para arriesgarnos. Si van a hacer este tipo de cosas, pues yo les sugiero que se esperen a que entre el próximo año, ya que pasemos la cuesta de enero. Y ahora sí, mis ángelitos, a convertir en realidad esos sueños que tienen. Pero de momento, tomando en cuenta que ya estamos en septiembre, ya estamos a un pasito de navidad. Si quieren tener una buena navidad, quédense donde están. Ahora sí que más vale prevenir que lamentar. ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué, mis ángeles? Porque más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿eh? Y esta semana déjenme decirles que van a verse forzados a tomar algunas decisiones en su trabajo. Aquí les voy a aconsejar, mis ángeles. Les decía yo en el video del intro de lo que va a ser la semana, el general, que es una muy buena semana para pedir consejos a las personas que saben más que nosotros, a las personas que nos llevan un caminito y han dado, y sobre todo a esas personas, mis ángeles, que nos desean el bien. No sé, papá, mamá, alguien que nosotros sepamos que le afecta si nos ve mal. Y consulten, agarren un consejito de una persona que se dedique a lo mismo que ustedes, un consejito de mamá, uno de papá, uno de nuestros hermanos. La cosa es que se junten varios consejos y ya que los tengan todos, ahora sí ya me toman decisiones, pero bien pensadas, calculando cualquier escenario para que no haya sorpresas. Ustedes van a saber muy bien cómo seguir haciéndole frente a ese trabajo que tienen, que a lo mejor tal vez no sea el mejor, mis angelitos, pero por lo menos tienen trabajo. En este momento hay muchísima gente que no tiene un trabajo ni posibilidad alguna de hacer algo de manera independiente. Los leones son muy afortunados porque son creativos, son líderes natos, la mayoría de ustedes, pues no se dejan vencer tan fácil. Y si bien es cierto, de repente andan ahí un poquito tristones, después piensan y se vuelven a levantar y siguen trabajando. No me les tengan miedo a los problemas, mis ángeles, háganle frente. Esas cosas que me los están haciendo dudar de quedarse o no en su trabajo, ustedes, mis ángeles, pueden salir adelante. Son los poderosos leones, caramba, que nadie me los intimide. Y esos compañeritos que de repente me les hacen cara fea, mándenlos a volar. Ustedes van a trabajar, no hacer ahí amistades, ni hacer relación social con nadie. ¿De acuerdo? Ánimo, mis ángelitos, nada de andar aventando el trabajo, ¿eh? Ahí se me quedan. Me les va a ir bien. Simple y sencillamente agarrar el toro por los cuernos, mis ángeles. Igual va a estar Mercurio por ahí abriéndoles caminos, mis ángeles, y facilitándoles todo. Así que a confiar que lo único que les puede pasar es que me les vaya re bien esta semana, que caray. Y bueno, con la familia, mis ángelitos, con los amigos y por qué no con la pareja. Mis ángelitos, esta semana hay que armarnos de paciencia con la familia. Podemos traer por ahí a algunos familiares muy chistosos, haciéndonos bromitas un poquito pesadas. No sé, sacándonos cositas del pasado con las que se van a querer estar divirtiendo. Y pues si algo odian los leones, es la burla. Te pueden perdonar cualquier cosa, pero la burla es así que no. Así que antes de enojarte, respira. Tú eres muy inteligente, Leo. Y aquí platicamos constantemente del asunto de que no debemos quedarnos callados cuando algo nos molesta. Así que todo diplomático, tú agarras y les dices a las personas, ¿sabes qué? No me gustan las bromitas de este tipo, no quiero que te estés llevando conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin enojarnos, mis ángeles. Más vale decirles cosas a tiempo, a quedarnos callados. Y ya que la familia ya agarró la costumbre de burlarse, de reírse o de divertirse con nosotros, entonces si ya decimos, ay no, es que esto no me gusta. Nos van a decir, bueno, ¿y por qué no nos habías dicho? Así que nos ahorramos dolores de estómago y de cabeza. Y lo que no nos parezca, lo decimos, pero sin discutir. Con una sonrisa se pueden decir las cosas, mis ángeles. Pero con un tono bien firme. Que no se oiga ahí de que, oye, yo quisiera. No, ¿sabes qué? Esa broma no me gusta. Aún tengan la sonrisa en la boca. De esta manera se van a ahorrar a algunos problemas esta semana con los parientes graciosos. Y aquí les recuerdo, mis angelitos, a casados y solteros, lo que les digo siempre. Nunca nos vamos a dormir peleados con nadie, mis ángeles. Y nunca salimos de nuestra casa peleados con nadie. A los problemas que tenemos en casa con la familia hay que buscarle solución. No se trata de enojarnos y durar días enojados. Nunca sabemos si nos va a pasar algo saliendo de casa o si vamos a regresar a nuestra casa. Y tampoco sabemos si vamos a despertar nosotros o nuestra familia. Ya sea en el caso de los casados la pareja, en el caso de los solteros los hermanos o papá o mamá. Hay mucha gente que simple y sencillamente no despierta. O peor aún, o con lo que tenemos ahorita del dicho, en una semana se va la persona, mis ángeles. Empieza uno mal, se agrava y adiós. Y no nos quedemos nosotros con ese agujerito en el corazón por lo que no hicimos, por lo que no dijimos. O peor aún, porque nos la pasamos discutiendo el último tiempo de esa persona. Así que ya lo saben, ¿eh? Bien, pero bien amistosos esta semana de buenas, mis ángeles. Agradeciéndole a Dios que tenemos vida, que tenemos trabajo, que hay comida en nuestra mesa. Y sobre todo que tenemos salud. Porque sin salud nada se puede hacer. Así que agradecer como llevándonos bien con toda nuestra familia. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes para esta semana. Deseo de verdad que el Padre me los llene de alegrías, de bendiciones. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya se la saben, si les gustó el video, por favor regálenme un like. Si quieren ayudar a la abuela, comparten este video. Y si no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? Soy la abuela más mal quedada del planeta, mis ángeles. Les digo el horóscopo el lunes y lo saco el martes. Les digo noche de leyenda el miércoles y la saco el sábado. Pero bueno, mis ángeles, más vale tarde que nunca. Suscríbanse a mi canal, les va a gustar, hombre. Pero bueno, mis ángeles, bendiciones y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.